Bajo el lema de la precariedad y los recortes nos dejan en Bragas, queremos convocaros a todas las mujeres a esta próxima huelga del 8 de marzo. Este 8 de marzo las mujeres paramos para denunciar y transformar este sistema que nos somete. Esta huelga se amplía hacia sujetos históricamente invisibilizados. Así esta huelga se dirige también y convoca a las mujeres preceptoras de renta de garantía de ingresos o otras prestaciones sociales, paradas, pensionistas y mujeres en general en situación de precariedad. Esta huelga también es nuestra. En Baracaldo, según los datos de la Envide, la mayoría de las personas que cobran renta de garantía de ingresos, complemento de pensiones, incentivos al empleo, son en su inmensa mayoría mujeres. Y además de paradas y precarias, las que trabajamos, tenemos un salario de 24,4% inferior al de los hombres. Y las mujeres pensionistas, una pensión un 37% menor a la de los hombres también. Por este motivo y ante la anunciada reforma de la renta de garantía de ingresos, exigimos una RGI que acabe realmente con la pobreza. Y denunciamos los recortes sociales contemplados por parte del Gobierno vasco. Además, los recortes en sanidad, servicios sociales, educación y dependencia se hacen a costa del trabajo, el tiempo y la salud de las mujeres. Queremos que de una vez por todas se aborde e implemente una verdadera reorganización de los cuidados. Y se distribuyan todos los trabajos y la riqueza en condiciones de justicia para todas las personas. Por todo esto, nos adherimos y os invitamos a participar en la huelga del próximo 8 de marzo. ¡Qué recasco!